Mi nombre es Antonio Gómez, soy médico aquí en San Francisco General, trabajo en cuidado intensivo y también soy profesor de medicina en UCSF. Realmente ha sido muchas cosas, muchas emociones estar aquí cuidando a la gente que está enfermo, los más enfermos de los más enfermos aquí con COVID. Y ha sido difícil para nosotros, para todos los doctores, los enfermeros, enfermeras y todo. Además, ha sido difícil tener que cuidar de pacientes que no pueden estar con su familia y que no pueden estar con su apoyo en la comunidad. Eso sí ha sido muy difícil. Es importante recibir la vacuna porque es la única manera que por fin podemos acabar con este virus, con la pandemia, y podemos regresar a una vida más o menos normal. Es que sabemos que la vacuna es muy buena para prevenir una infección severa, una infección donde vas a tener que internar en el hospital y usar oxígeno. Pero sabemos que todavía nos queda mucho para lograr esto y todavía nos queda mucho para acabar con esto. Y la única manera de hacer eso es si todos estamos en la misma página y todos estamos logrando juntos y tomando la vacuna cuando nos presenta la oportunidad. Tenemos como 10 meses de estar en este estado de distancia social. Y eso ya cuando llegamos a este punto, yo sé que todos tenemos la tentación de querer estar con amigos y estar con gente que no vive en su hogar. Pero tenemos que seguir aguantando por ahora. Porque si estamos con familia o amigos que no viven con nosotros, que no viven en nuestro hogar, entonces tenemos el riesgo de que se sigue propagando la infección entre la comunidad. Y no podemos con eso en este momento.